Te voy a decir los nombres de los picos. Carlitos Miguel Páez, hijo. Ahí están los picos donde pegó el avión. Y ahí empieza lo que es la lucha por la vida. Claro. Era como un subirse arriba del avión, que era bastante complicado, porque era el lugar que tenías más seco. Impresionante haber llegado acá donde me cayó mi viejo. Este lugar me trastornó. Es demencial. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Escuchando esos dos nombres era el final del dolor, el final de la angustia, el volver a casa, era el principio de la libertad. Yo soy parte de esta locura. Una locura del ser humano. Una locura de Dios. Este viernes al término de Ahora Caigo en el 10, el canal uruguayo.